Todos ustedes saben muy bien la compleja situación que estamos atravesando en el Estado de Colima. Veníamos arrastrando una profunda y añeja crisis de seguridad, a la que se sumaron, para el pesar de las familias colimenses, las complicaciones en materia de salud y económicas derivadas de la pandemia. Y ocasionado por decisiones irresponsables en toda la segunda mitad de este 2021, hemos padecido también una severa crisis financiera que dificulta, de manera importante, la capacidad de acción de la administración que hoy tengo el honor de encabezar. Ante este panorama, el Gobierno de México ha mostrado ya su solidaridad con las y los colimenses. Esto nos resulta evidente, tan solo en esta reunión y en la de ayer, por ejemplo, así se demuestran. También es evidencia de ello los apoyos extraordinarios en materia financiera y otorgados, y el anuncio de algunos más para solventar los compromisos con las y los trabajadores hasta este fin de año. En materia de seguridad, habría que decir que desde hace 15 años aproximadamente, inició un deterioro de las condiciones de seguridad de nuestro querido Estado, que se convirtió en una franca crisis al arranque del sexenio estatal anterior, y que colocó a Colima prácticamente durante todo ese periodo en el nado honroso primer lugar de violencia homicida del país. Sin embargo, con el inicio del Gobierno del Presidente López Obrador, y con una mayor presencia de fuerzas federales en la entidad, esta situación se ha ido revirtiendo. No lo digo porque los colores partidistas de la anterior administración estatal desacredite de entrada todo lo que hicieron o lo que no hicieron. Siempre he creído que la seguridad pública debe ser un terreno de neutralidad política, pues tenemos que entender que estamos todas y todos en el mismo barco.